Oye, mi querido César, bueno tú, ahorita que estábamos platicando, que nos ibas a hacer el favor de acompañarnos, me estabas platicando de una jugada que tenemos muy en la memoria, un evento en el cual tenemos involucrado, mi querido César. Contra a Nito Luca de toda la vida, cuéntanos cómo fue, si hubo cambio, porque la gente dice, hubo un antes y después en tu carrera futbolística, en ese choque con Cruz Alta, ¿de verdad cambió algo en tu vida futbolísticamente? ¿O qué pasó después? Ah, qué golpazo. No, es que es un chingadaso. A ver, ¿no fue a propósito? Pues no sé si haya sido a propósito, pero... Te agarra blandito, ¿no? A mí me agarra volteando, yo venía viendo el balón y me agarra volteando, o sea, no alcanzo ni a meter la mano. Sí, ¿no? De que haya cambiado, no sé, yo no sentí ni dolor ni nada, o sea, prácticamente a mí me durmió, yo cuando desperté pues ya estaba medicado y ni dolor sentí. Entonces despertaste en... En el hospital. En el hospital, como tal. No sé ni cuánto tiempo después fue. ¿Cuánto te acuerdas antes de eso? O sea, ¿te acuerdas hasta dónde? De ahí, por ejemplo, yo esa jugada la confundía con una que me habían tirado a línea final y me barro, creo que es la del gol. Me barro, la recupero y tiro el centro. Y es el gol. Yo la confundía con esa que había sido una jugada como de cambio de juego, pero ya viendo la repetición me la tira Lugo. Entonces yo de reojo lo veo que viene. Entonces dije, pues sí le gano en la recepción y voy hacia enfrente. Pero pues en el choque, de ahí no me acuerdo y yo me acuerdo hasta que la ambulancia se va echando en reversa ya para el hospital y ya prácticamente el doctor me dice, no, tranquilo, ya empatamos, ya están en tiempos extra, ya iban para los penales. Los penales los vi en el hospital. ¿Sí los alcanzaste a ver en el hospital? Sí, en el hospital ya después de la revisión y todo. ¿Te querías dormir otra vez? No, pues yo dije, no, pues es un sueño, déjame, duermo otra vez. Sí, sí, váyame a cruzarte otra vez. Entonces, o sea, en ese momento, negros. Nada, o sea, de repente corte a ambulancia. Sí, o sea, ahí eso sí es real. O sea, yo iba acostado en la ambulancia y despierto y como en los sueños, ¿no? Que tú estás y te quedas en la mejor parte. El Oliveratum, ¿no? Te quedas en la mejor parte y despierto y le digo al doctor, ¿qué pasó? Pues yo me acuerdo que estaba jugando una final y no escuché el silbatazo final. ¿Ibas uniformado todavía? Yo todavía iba así, el doctor venía al lado, ya no me acuerdo de qué lado. Y me dice, no, tranquilo, estás jugando una final, pero tuviste un golpe, te convulsionaba, te conmocionó, pero ya vamos para el hospital. Y dice, tranquilo, ya empataron, ya están en tiempos extra. Ahí, hasta ahí. ¿La parte más fuerte del golpe, en dónde fue? O sea, el impacto, digamos, fue en la silla. Es que me agarra por aquí, a la hora que hace esto, levanta el codo, entonces me agarra aquí. Me agarra aquí y ahí es donde prácticamente me duerme. O sea, ahí ya el doctor me explicaba que fue el golpe en la cabeza y se inflamó. Conmoción, ¿no? Sí, una conmoción. Se inflama el cerebro y choca con el cráneo. Entonces, cuando choca, pues en automático, el reflejo del cuerpo son las convulsiones. Te apagas. Pues yo me convulsiono y ya me dice el doctor que en la cancha, pues me meten el oxígeno y todo y me ponen un medicamento para cortar las convulsiones, porque si no se pueden hacer crónicas. ¿Sentiste miedo cuando estabas en la ambulancia? Porque el hecho de que de repente apareces una ambulancia, estás jugando y de repente estoy en una ambulancia. ¿Tenías miedo? ¿Qué sentir? ¿Estabas muy concentrado en qué está pasando en la cancha? No sé si era la edad, la adrenalina, no sé, pero prácticamente como yo no sentía nada, no sentía dolor. O sea, si a mí mismo el doctor me decía, pues vamos a regresarnos y juega, o sea, yo me metía. O sea, prácticamente no sentía nada. O sea, yo sentí que estaba dormido y desperté. ¿Cuántos años tenías ahí? Como 18, 19. ¡Oh! Eres un niño, cara. Oye, y luego la recuperación de... En la recuperación, pues como fue el golpe, pues iba, no sé, una vez a la semana, primero a revisión, después luego una cada 15 días, una al mes y así, para checar que no hubiera secuelas, que no hubiera secuelas, me hacían resonancias, radiografías y todo, y pues todo fue bien. Yo estuve un mes fuera, o sea, prácticamente como si nada, el doctor, el doctor que me atiende, el neurólogo, me dice que pues no podía ver tele, no podía estar en el celular. No puedes ver tele. No podía... ¿Eso por qué? ¿Te puede dar una conclusión por las luces? No, porque como estás viendo la tele o estás leyendo, tu cerebro trabaja más. Entonces, pues, lo forzas y ahí puede, no que te pase algo, pero a lo mejor te puede la cabeza o cosas así. Igual, hasta cuando estaba acostado, tenía que sentarme primero y después pararme. Dijo, tienes que llevar como una vida de viejito ahorita. Caminas, no caminas tanto, no corres, no saltas, estás sentado, estás acostado. Hasta que ya pasa el mes, ya me vuelven a checar, vieron que no hubo ninguna secuela y ya regreso, regreso a entrenar y ya a incorporar. ¿Te quedaste ciscado? O sea, de que... A ver, un cabezazo, un choque, te quedaste ciscado. ¿Te quedaste por ahí un mesecito, dos, que las jugadas divididas les acabas o no te pasó? No, porque yo no recuerdo nada. O sea, no es como que tú dijeras, ay, no, pues me pegué aquí y recuerdo la sensación del dolor. O sea, no, cuando yo despierto, pues no sentía dolor por el medicamento. El medicamento fue muy fuerte. Yo recuerdo que me despierto y me veo en la ambulancia y un ojo lo traía inflamado. Entonces, me dijeron, no, pues a lo mejor no fue del golpe, pero el cráneo, como se inflama, pues no tiene a dónde inflamarse. Entonces, lo primero que se hace es que se te botan los ojos o en los ojos. Pero el medicamento que me pusieron fue tan fuerte que cuando salí del hospital ya estaba desinflamado. Entonces, yo no sentía nada, no sentía nada. Entonces, pues no... Pero el hecho de este proceso de que no puedes ver la televisión, el celular, etcétera, el estar yendo, pues a terapias o a ver el médico, ¿eso no te, de alguna manera, emocionalmente, no te hizo que precisamente lo que, como decía Munir, entrarle ya con el mismo ánimo a las jugadas? No, no. A disputar un balón. Ahí yo creo que fue la edad. O sea, prácticamente, pues lo que uno pensaba, pues era el recuperarse lo más rápido posible, ¿no? Para seguir jugando. Ahora, pues ya estás más grande y ya empiezas como a pensar un poco más y dices, bueno, pero pues qué tal si ahí, o sea, entre lo malo, pues me fue bien, ¿no? Ahora ves a Raúl que fue un golpe en la cabeza y tuvo fractura y cosas así. Y tuvo, a lo mejor algunos otros tuvieron secuela y todo. Y yo decía, bueno, pues a mí en eso, pues me fue bien y yo pensaba más en recuperarme lo más pronto posible para seguir jugando, ¿no? Yo nunca pensé que dije, no, pues está en riesgo mi carrera o qué me vaya a pasar, ¿no? O sea, yo me sentía bien. ¿Qué? ¿Te llamó? ¿Te habló para decirte cómo estás? ¿Lo siento? ¿Perdón por el...? No, bueno. ¿Te buscó? ¿En mi teléfono? No, no, tampoco. Ya nos tocó enfrentarnos y te dijo, no, no coincidimos, no, de ahí no. Luego ya él jugaba, yo estaba en la banca o yo jugaba y él estaba en la banca y ya dentro de la cancha creo que nada más coincidimos uno o dos partidos, luego, luego, pero... Nunca se acercó. No. Creo que sí, deportivamente te acercas, ¿no? Pues yo creo que sí, porque... Sí. A ver, a mí desde mi punto de vista, y de hecho el árbitro era, ¿te acuerdas? García Orozco. Ajá. ¿Qué le hizo García Orozco? Nada. Era, era... Es que ¿sabes qué? Porque de hecho estuvo aquí. Y te la tenemos aquí a García Orozco. Pero estuvo aquí abajo de la mesa. Y comentó algo, le comentó al burro algo de esa acción. ¿Quieres ver qué dijo? A ver, vamos a verlo, por favor. Que digas, güey, aquí sí la caí, o sea, güey, me fue mal. O sea, que llegas a tu casa y que le digas a tu mujer, ¿sabes qué? La neta, sí, Villaluz te suena. Definitivamente, ¿no? Esa... ¿Tiene la jugada de Villaluz? Esa jugada, obviamente, fue la más difícil de... O sea, Roberto, ya sé por favor. Roberto, Roberto. Roberto, no seas así. O sea, si no serás que ese partido es el peor. Si esa me dice que no es roja, güey, entonces... No, 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 por supuesto que es roja. Mira, mira, ahí va desmayado en el aire. Yo siempre lo admití de que me había equivocado. ¿Quién es el que le pega? Cruzalta, José Manuel Cruzalta. Qué madrazo. Yo, después de ese partido, o sea, lo primero que analizas, obviamente, pues es la jugada y te das cuenta que hubo un penal muy evidente y era tarjeta roja, obviamente, para Cruzalta. ¿Pero qué no lo viste? ¿Te tapó alguien y como no había bar o qué pasó? Sí, obviamente, hubiera yo querido que existiera el bar y se hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero no logro apreciar porque el mismo cuerpo de Villaluz me tapa. ¿Pero no estás viendo que quedó casi muerto en el suelo? Cruzalta, pero bueno, yo no tenía... Es muy rápido también el fútbol. Entonces, yo cuando llego y veo a Villaluz, porque estaba ya atendido en el terreno de juego, lo veo muy mal. ¿Cómo lo viste seguido? Sí, 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 se estaba convulsionando, ¿no? Entonces, mi asistente, uno de los asistentes que estaba conmigo, yo todavía le pregunto, le dije, oye, porque él me decía, fue un choque normal. Entonces, le dije, oye, esto no puede ser un choque normal, o sea, el jugador está muy grave, güey. Entonces, me dijo, no, sí. Entonces, yo no tenía todos los elementos para sancionar el penal y obviamente expulsarlo. Desafortunadamente, así fue. Digo, yo después también... Mira, ¿había escuchado algo así de él? No, cuando estaba justo en Guatemala, no sé, hace como unos tres años, y creo que había declarado que sí, admitía que se había equivocado. Pero, por ejemplo, ahí, porque muchos, o sea, me van a visitar al hospital Torrado, Joaquín Beltrán. Llevaron unos chocolatitos, unos flores. Ya me van flores, pero... No, y me decían, que le decían, oye, pero velo, o sea, no se está haciendo, no se está fingiendo una falta. Entonces, ahí, es lo que decían, bueno, pero si te está viendo, o el que lo dice, lo estoy viendo que está mal, ahí ya no podía cambiar la decisión, ¿o sí? No, pues no. No, pues no había barro de hablar, digo, y pues mira, hay que dársela por buena quizá la velocidad del juego.